En esta ocasión queremos agradecer a todo el barrio Pipe y gracias por la invitación. Queremos recordarles que en esta ocasión venimos a cumplir este evento. Fotos y videos los podrás encontrar a partir del notifico www.organizacionesparlin.com Todos los videos de TXT, sonido que hacen no más y sonidos para mí los podrás encontrar. Ok, vamos a continuar con el ritmo que nos distingue. Nosotros sabemos que a la gente de Buena le gusta la buena, buena mía. Y te vamos a presentar un tema que tú lo escuchaste con Ramón Rojo Villa. Sonido de charra. ¡Eres un rato en el disco! 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 Después de mi corazón es de Mepe. No importa evolucionar. Pero mi amor por siempre. Esto va para ti, Claudia. De Marineleve. ¡100% amor! ¡Amor es per mí! Esta es la mujer prohibida Como Luis me dio el sabor Para un más Pero 100% Amor, amor es perdi Todo el barrio Tepi Bienvenido hoy Para todas las leyes de YouTube Bienvenido Pero qué bonito baila Vigente de Puebla Con ritmo y con sabor Parece verde El gato Y su pequeña olímpica Y su esposa La chela Es como la goza Últimos temas y nos vamos No importa la distancia Mucho menos el dinero Simplemente Vine a apoyar Al mejor sonrero Sonido Casanova Sonido escarabuco Lo dice Lo dice La calle de Quero La gran pródiga mexicana Bienvenido hoy Escucha el ritmo Mujer prohibida Verde como la puta Mándame un saludo Para toda mi frota Ahí está para el doro Perro Boti Ahí está para el cachoche Boti Parece cocho más Fricor Bienvenido hoy Mujer prohibida Escucha Mujer prohibida Mujer prohibida Próximo 5 de agosto Con sonido bonsai Incluso Toda la forma La paz La paz Sia 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 Para el señor Oscar Elisante Gracias por el apoyo Sonido Casanova Para Mari Le seguiremos recordando S. Pelayo 8 Toda la familia Mio Con rinduos Sabo Directamente Desde Puerto Rico Pero abajo Estoy En Chiva Mayo Hoy En cabina De solido De Ojo Es un Quiris Reconquistado En Casanova Los niños Vienen dulce Los tres Son de verdad Los canales Siempre Como hermano Tanto la paz Y libertad Esta es la Para ser prohibida Contribuyo Gonzalo Saludos Saludos Tami Felicidades S. Pelayo S. Pelayo S. Pelayo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!